¡Suscríbete al canal! Creo que es algo muy importante para la niñez, para todos nosotros, que podemos participar y podemos colaborar espiritualmente. Creo que estamos un poco caidones y hay que alivianarnos todos. Esta ley nos va a llevar a incluir el yoga deportivo en la educación básica. Significa que todos los niños de México van a tener una materia extracurricular, que es el yoga deportivo. Esto es como una medida de disminución de los índices de violencia escolar, conocido como el bullying, que ya ha habido incluso casos graves como muertes, y también disminuir los índices de obesidad infantil. ¡Bien! ¡Todo uno, las manitas arriba! ¡Bravo, bravo! ¡Venga, todos, bravo!